Milagros de todo tipo, hemos estado en un segmento ahí con milagros de sanidad, hermosos, y creo que es importante comprender que hay milagros, incluso emocionales, cuando el Señor sana nuestras emociones por medio de su Santo Espíritu, sana y restaura familias, y sana y restaura también la economía de las personas, y yo quiero hablar hoy acerca de esto, de la economía, y me quiero basar en algo que es para mí muy bonito, es atractivo, es ilustrativo, pero quisiera pedirte un favor, que empieces a llamar ahora, el tiempo es escaso, y creo que hay que aprovecharlo lo más que se puede, es uno de los recursos más escasos, de hecho, a todos se nos va a acabar un día el tiempo, así que tenemos que aprovechar lo mejor que podamos ese tiempo, ¿verdad? Yo me recuerdo que viendo una película no hace mucho, vi como un hombre, un cantante famoso, salió a cantar al escenario, sin saber que iba a ser la última vez que cantaría, y he procurado en la vida como tener ese, no sé si es principio, llamémosle como sea, pero esa actitud, una actitud de decir, bueno, ¿qué pasa si hoy es el último día? ¿Qué pasa si hoy es el último mensaje a predicar? ¿Qué pasa si hoy es la última maratónica? ¿Qué pasa si es tu última oportunidad? ¿Verdad? Y pensando, meditando en esto, en una oportunidad, alguien me preguntó, si te dijeran que tienes tus últimas 48 horas de vida en la tierra, ¿qué harías? Tienes dos opciones, uno, la vivo con el, vivo esas 48 horas con el temor que voy a morir porque ya lo anunciaron, y quizás entonces en lugar de morir en 48 horas, morimos en 36, o decimos, bueno, voy a meterle la mejor actitud a estas 48 horas últimas que tengo, y quizás vivas 72, eso depende, ¿verdad? Y a veces la actitud, por ejemplo, ¿y qué si es el último programa que vas a ver de televisión? ¿Qué si es el último momento en que vas a escuchar palabra de Dios? Deberíamos de tenerle toda la actitud, yo le voy a meter toda la actitud aquí para predicar la palabra, y tú métele toda la actitud del otro lado para escucharla, vamos a ver qué resulta de esas dos actitudes si se unen, pero quiero que llames a las personas que están metidas en un problema económico, ¿verdad? Tú sabes, tienes conversaciones con ellos, son amigos, son familiares, ya probaron una cosa, ya probaron otra, ¿qué pueden perder probando escuchar la palabra de Dios? Pues no pueden perder nada, no pueden perder nada. Yo de niño aprendí, cuando iba a pedir permiso, la gente decía, pero te van a decir que no, le decía, pero si el no ya lo tengo, lo más que puedo buscar es un sí, y si dicen no, pues ya lo sabía, pero podemos buscar un sí, y este es un día, este es un momento para buscar un sí de parte del Señor para la salud de tu economía. Quiero contarles acerca de las barcas. Las barcas normalmente en el tiempo de Jesús, en la antigüedad, se utilizaban para dos propósitos, una era transporte, y la otra era salir a conseguir la provisión, una de las maneras de conseguir la provisión. Pero o te trasladabas de un punto A a un punto B en la barca, o ibas a un lugar a pescar para tener provisión, ya sea individual o de la empresa que vendía los peces, o los pescados. Esas eran las dos básicas. También quiero contarles esta historia. Yo fui corredor de seguros, y si yo mal recuerdo, me perdonan si me equivoco en algo, los seguros, el principio de un seguro empezó con los girofenicios, y con las embarcaciones de los girofenicios. Esto lo que hacían era, iban ahí de un lugar a otro, de un punto A a un punto B, usando la barca como transporte de la mercadería para venderla en algún puerto o en alguna ciudad. Entonces, digamos que iban a meter, me voy a inventar el producto, café, cardamomo, bananos. Entonces decían, bueno, ¿pero qué pasa si hay una tormenta en el camino? Si hay una tormenta en el camino, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que se hunde el barco con todo? ¿O podríamos decidir qué lanzamos al mar para alivianar el peso y salvar algo de la mercadería? Entonces ellos hacían un pacto, y decían, bueno, dependiendo del tipo de tormenta, si nos ocurre, o si los piratas les robaban parte de la mercadería que transportaban, entonces lo que hacían es, vamos a tirar al mar los bananos. Pero entonces los del cardamomo y los del café van a llegar al mercado del otro lado donde van a vender su producto y de las utilidades le van a pagar al de los bananos por haberse sacrificado para salvar lo demás. Y así empieza la industria de los seguros. Empieza la industria de los seguros con ese concepto de decir, bueno, aquí vamos todos compañeros a ver qué pasa. Y en la Biblia se nos narra el evento de Jesús y un par de barcas y vamos a ver a un Jesús tan hermoso, un Jesús que se dedica al detalle que creo que hoy vas a sentir cómo Dios se va a dedicar a ti específicamente teniendo millones y millones de hijos en el planeta. Dice la palabra en Lucas capítulo 5, verso 1, Aconteció, Lucas 5, 1, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, subraya eso, el gentío se agolpaba sobre él. Eso era un, ¿qué? Un lío decimos, ¿no? Para oír la palabra de Dios. La gente venía por una necesidad. Quiero escuchar la palabra de Dios. Ellos querían oír a Dios y sabían que en Jesús se encontraban la voz de Dios y sabían que encontraban en Jesús la palabra de Dios. Era un gentío agolpado sobre él. O sea, era como decimos en Guatemala, una molotera. Todo el mundo encima. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Primera cosa, Jesús está rodeado de una multitud. Es muchísima gente alrededor de Jesús. Es una multitud. Y nosotros nos sentimos parte de una multitud. Y no es agradable. Por ejemplo, a mí no me gustan las ciudades muy grandes, les soy sincero. Yo cuando voy a ciudades grandes y estás en el downtown de la ciudad o algo y miras a esas miles de personas caminando, y dices, ¿quién soy aquí? Y se siente como un vacío. Entre más grande la ciudad, más vacía se siente más sola. Es la palabra. Se siente la gente. Y así es. De pronto, de ese gentío que se agolpa sobre Jesús para escuchar la palabra, ¿qué podría ser más importante para Jesús que dar la palabra? ¿Qué podría ser más importante para la gente que escuchar la palabra? Pero entonces viene Jesús y baja. Mira, 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 mira el Jesús de las Escrituras. Él viene y de ver la multitud se empieza a enfocar. ¿Quién iba a decir que Jesús, teniendo una multitud sobre Él, empieza a enfocarse en dos barcas? Y eso es lo que te quiero traer hoy de mensaje. Jesús se está enfocando en ti y en tu barca. No importa cuántos millones lo sigan a Él, Él se enfoca en ti. Pero de las dos barcas, se enfoca en una. Habían dos pescadores limpiando sus redes. Ahora, ellos no están limpiando las redes de pescados que sacaron. Ellos están limpiando las redes de las únicas cosas que sacaron, que fueron algas. Porque no pescaron nada esa noche. Entonces, ¿de qué la están limpiando? Están limpiando las redes, no precisamente del éxito que tuvieron. Ellos están limpiando las redes del fracaso que tuvieron. Aquellas dos barcas y aquellos dos pescadores olían a fracaso. Jesús podía ver el interior de su corazón, sus emociones, sus pensamientos perturbados. ¿Tú sabes cuánto puede pasar por la mente del individuo que limpia la red después de toda una noche no haber pescado nada? Y yo dejo tirar las redes y me voy a mi casa. Pero estos hombres todavía disciplinadamente dijeron, vamos a limpiar las redes. Mientras limpia las redes, lo único que está recordando es cuántas veces la tiré y no saqué nada. Y Jesús se enfoca. Y entonces le dice, entró en una sola barca, no en dos, pero ponga atención, aunque entre en una, está a punto de bendecir las dos. Y quiero que te concentres en algo. Él se enfoca en ti. Él se enfoca en ti. Y aunque algunos de ustedes no pongan su mirada en Jesús, Jesús la está poniendo en ti. Él se está fijando en ti. Se está enfocando en tu barca. Se está enfocando en tu negocio. Barca significa aquí negocio, señores. Y Dios está a punto de bendecir negocios en toda Latinoamérica. Pueblo hispano está a punto de ser bendecido. Y entonces viene Él y se enfoca ahí. Y le dice, Simón. Y se mete a la barca y desde la barca enseña. Y el otro de la barca va a haber dicho, pero ¿y por qué se metió en la de él y no en la mía? Tú cálmate, ya yo te voy a bendecir a ti también. Y a veces nosotros se nos despiertan envidias inadecuadas de por qué Jesús está bendiciendo tanto una barca y no ha bendecido a la mía. Pues te quiero contar que para la tuya también hay. Dios va a bendecir la tuya también. Y entonces, ojo acá, el enfoque llega allí de la multitud a dos barcas de las dos barcas a una sola y en esa sola a un pescador llamado Simón. Cuando terminó de hablar, en el verso 4, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Primera cosa, si el pescador pasó toda la noche tirando la red e insistió hasta la última hora sin haber sacado un solo pez, es porque tiene problemas serios económicos. No te vas a pasar toda la noche si a medianoche ya no pescaste nada y los colegas te dicen, hey, vámonos porque aquí ya no hay nada que pescar. No es día de pesca, está muy malo. Yo me voy. Si tengo la bodega llena de peces o de pescados, pero qué si la bodega no tiene ningún pescado y tengo cuentas por pagar y empleados que pagar. Yo no sé quiénes han estado en esa situación, pero es horrible estar en esa situación. Una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando yo voy manejando el auto o algo y paso por un restaurante es mediodía, hora de comer y no hay nadie. Uy, a mí se me hace un vacío en el estómago, no del hambre, de la pena ajena que siento de qué estará pensando esa persona de ese restaurante para pagarle a los trabajadores esa semana, para pagarle al que le vendió al crédito quizás los alimentos, para pagar el crédito que tiene de los muebles que compró. ¿Has entrado tú a un centro comercial y de pronto pasas por una tienda donde siempre que pasas no hay nadie? Se siente horrible. Y una de las cosas que me gusta a mí es orar e interceder por ellos, porque solo de ponerme los zapatos de ellos digo, qué penas estarán pasando. ¿Qué discusión pudieron tener ayer en la casa, en el hogar, con el cónyuge acerca de qué van a hacer al otro día? Señores, alrededor de una mala economía hay muchos otros males que se desarrollan, pero alrededor alrededor de una economía que se sana, también se sanan otras cosas en los hogares. Produce consecuencias, ojalá lo pudiéramos ver. No es bonito tenerle que decir a los hijos todo el tiempo no hay, no se puede, espérate el otro año, no vas a estudiar este. Eso no es bonito. Y por eso, perdón lo que voy a decir, casi nunca hablo así, pero por eso me caen tan mal los que critican que enseñemos a la gente a salir adelante y a prosperar. No se pueden poner en los zapatos de Dios un día. No se pueden poner ponerte en los zapatos de la gente que tiene tres meses sin trabajar, que tuvo que sacar a los hijos del colegio, que le van a quitar la casa, que se va a quedar sin un auto para ir a trabajar. No es sencillo. Pero Dios viene aquí y nos enseña que Jesús se enfoca y dice entonces acá que habiéndolo hecho, la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Ahí está la otra barca allá. Ahora voy a decir la barca donde no entró, desde la barca donde sí entró, para que viniesen y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto a mí me da risa porque Pedro vivió todas las emociones en un solo minuto. No sé si te ha pasado que en un solo día vives varias emociones. A los pastores nos pasa. En la mañana te cuentan que la que era Esteli está embarazada porque oraste y en la noche se muere un miembro de la iglesia. Decís, ¿cómo hago para manejar las emociones de celebrar el nacimiento de un niño de una pareja que era estéril y ahora tener que ir al velorio de una mujer que está quedando viuda o su esposo murió? Son varios sabores al mismo tiempo. Necesitas una energía emocional increíble para estar en esto. Entonces viene Pedro y dice, toda la noche tiré la red. No, pues que nada, estoy en quiebra, no tengo para pagar la planilla. ¿Qué me estará pasando? Y en eso le dice, tira la red. Muy bien, la voy a tirar. La tira y mira los peces. Dice, wow, pasó de esa pequeña depresión y esa tristeza, ese enojo, esa frustración a decir, wow, con esta pesca resuelvo todo. Cuando ya está pensando eso, se rompe la red. Dice, lo que había pescado se va. Se le ocurre, ya sé qué hacer. Ey, barca, amiga mía, ven para acá. Viene la barca, lo va a ayudar. Dice, ya lo arreglé, vamos a sacar los peces. Y se le empieza a hundir la barca. Ahora se va a quedar sin peces, sin red, sin amigos, sin barca, se van a ahogar todos. Eso es terrible. Todo eso lo vivió en un rato Pedro y así nos pasa. Vivimos esa ensalada de emociones muchas veces y dice, viendo esto Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y quiero decir algo acá, ojo, yo no sé de dónde sacó Pedro al ver el bienestar de Jesús en la pesca que él era pecador. Yo no sé de dónde lo sacó. No sé si dijo, ¡ah! De seguro porque soy pecador no pesqué nada ayer en la noche. Y ahora cuando miro que con Jesús sí pesco, pues me siento más culpable de lo que pasó ayer. No sé de dónde lo sacó. Pero entonces nota algo y ya yo voy ahorita a orar por ustedes y sus negocios. Primero, hay barcas que reparar porque se metió el agua, se estaban hundiendo. Hay que repararlas. Eso lo puede reparar un carpintero, un experto en barcas. Hay redes que reparar. Sí, eso lo puede reparar el pescador, el que hace redes. Pero ¿quién repara a Pedro? No lo puede reparar un pescador, no lo puede reparar el de la barca. A Pedro lo que le estaba pasando adentro, solo Jesús lo podía reparar. Y para que tus negocios sean saludables, hay que reparar el negocio, sí, pero hay que repararte a ti también. Hay que reparar tus emociones, hay que reparar tus pensamientos, hay que reparar tu corazón de los temores que está sintiendo porque de aquí iban a existir más pescas, ¿verdad? Como la que dio Otoniel, porque este mismo hombre fue el que fue a pescar 153 peces después. Este mismo hombre que se hundió en el agua cuando vino la tormenta es el hombre que dice que se vistió y corrió a la orilla, eran 100 metros. Tú no te vestís para meterte al mar, te desvestís para meterte al mar, a no ser que vayas a caminar. El Pedro de la pesca de los 153 peces estaba restaurado. La barca, la red y el pescador. Y entonces, ¿qué quiero decirte hoy acá? Que el Señor puede haber multitudes viendo este programa de televisión o en las redes sociales, en el canal que se esté transmitiendo hoy con las comunicaciones que tenemos, pero lo que sí te puedo garantizar es que no importa cuántos millones miren esto, Él se está enfocando en ti, tu red, tu barca y tu negocio y tus problemas económicos que Él quiere sanar. Yo quiero llamar en esta oportunidad a todas las personas con problemas económicos como el de Pedro que dicen he pasado trabajando meses y no me alcanza, no me alcanza para pagar las cuentas, no me alcanza. Igual, Pedro, no le alcanzaba la pesca así que siguió pescando y no sacó nada. Esas personas que dicen ya no sé qué hacer, esas personas que están desesperadas, esas personas que es frustrante. Miren Estados Unidos, la economía no ha estado creo que mejor en muchísimos años. Sin embargo, por trabajo que tengas todavía no alcanza o todavía tienes deudas, todavía estás no duermes, estás enfadado, el carácter se descompuso, la familia está en riesgo. Ese tipo de persona quiero aquí hoy porque Dios quiere que hagas voto con Él, que le creas a Él por una pesca milagrosa donde no sepas qué hacer con las redes que se rompen. No te preocupes, esos negocios que sabes que necesitan ser reparados porque no están vendiendo lo suficiente por más que lo abras, pero a la vez, al mismo tiempo que Él repara tu trabajo, que repara tu futuro con el trabajo, Él quiere reparar tu interior. Él te quiere reparar por dentro. Él quiere sanar esos temores, esa inseguridad, esa oscuridad con la que estás viendo el futuro. Él lo quiere alumbrar hoy y bendecir tu vida, tu ser y entonces bendecir también tu trabajo. Así que todas aquellas personas que dicen cash, estoy en un problema económico serio. Muy bien, ¿qué tal si oramos juntos? Quiero tu nombre acá, marca el número ahora que aparece en tu pantalla, aquí en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, muévete Costa Rica, Panamá también, en Colombia, en Venezuela, allá en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en las Guyanas, en el Caribe, en Puerto Rico, en la Dominicana, muévete en este momento de costa a costa a Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Nueva York, Boston, Miami, todo el país, muévase en este momento y créale a Dios con todo su corazón. Vamos a adorar el nombre del Señor acá y esperamos los nombres de las personas que dicen necesito reparar mi negocio, mis ingresos y mi corazón. Él va a reparar todo este día.